Si se está cumpliendo la ordenanza de aparatos y electrónicos y electrodomésticos, son todos los que tiran heladera, lavarropas, y bueno, computadora, si hay un lugar donde se está reciclando esa parte, hay una ordenanza aprobada de eso. Bueno, yo creo que tendrían que empezar por ahí saneando todas estas falencias que tienen para poder decir, bueno, queremos el mes de junio, día del ambiente limpio, no sigamos el título. Nada más. Bien, yo aparentemente estoy teniendo un déjà vu en este momento porque todos estos temas ya los tratamos, se hablaron, fueron explicados, de hecho estaba también ese día el intendente presente y tomó voz sobre el tema que se estaba tratando. Creo que en su momento todo fue claramente manifestado, se respondieron todas las preguntas y me parece que es redundante volver a hacer respuesta a esas preguntas que están generando. Si quieren, acá están los audios disponibles y si no, los pueden buscar en las redes sociales las respuestas que dio el intendente. Pablo. No sé si quiere responder Néstor, pero voy a tomar la intervención del tema. Sí, se está trabajando con el tema de los perros. Desde hace algunos años trabajamos con entre 25 y 30 castraciones mensuales que hacemos en conjunto con Regina Berghi, que trabaja en conjunto con nosotros desde el municipio hasta el mes de diciembre las realizó Néstor como veterinario. Desde el mes de diciembre hasta ahora las está realizando, no recuerdo ahora... Soledad Marteluzzi. Soledad Marteluzzi, que tiene la veterinaria en la avenida San Martín. Sí, sí. Ella está haciendo el trabajo en este momento. El trabajo sobre equino, le sacaría mi teléfono en este momento, le mostraría los mensajes del área de seguridad ciudadana, el grupo de seguridad ciudadana, que permanentemente trabaja en sacar caballos, llevarlos o ellos o el arriero a un lugar que tenemos hoy sobre la calle, en Barrio de la Costa, sobre la calle Juan 23. Es un trabajo permanente, pero todavía necesitamos más. La verdad que es un problema que hoy estamos teniendo, la falta de conciencia de los propietarios de esos animales, la verdad que es un inconveniente grave y estamos ya trabajando con el juzgado de falta y el área de seguridad ciudadana en el tema. De hecho, le puedo mostrar también el acta que elaboró hoy desde el juzgado de falta la doctora Denise Nagle y, bueno, una solicitud que hicimos también para ver el registro de marcas de los diferentes caballos que la mayoría, hoy no están marcados. Por otro lado, el tema del aceite, estamos trabajando, es más, hemos hablado del tema con el Ministerio de Ambiente, cuando estuvo, en la oportunidad que estuvo la Ministra de Ambiente junto con otros funcionarios del gobierno de la provincia para el evento de Río Pintos, ellos mostraron cómo están trabajando hoy con el biodiesel en, bueno, en algunos vehículos de la provincia y en otras áreas también. Es un objetivo que tenemos para trabajar en conjunto y, bueno, ya estuvimos hablando cómo elaborar nuevas ordenanzas también para ese tema. No recuerdo todo lo que me dijo que manifestó el concejal, pero la mayoría de los temas que mencionaba son temas que estamos tratando, por eso es bueno que vayan y se informen, más allá de que sean órganos diferentes, tanto el ejecutivo como el legislativo. Creo que muchas de las cuestiones tenemos que trabajar en conjunto para que tengan conocimiento desde el Consejo Liberante, que por ahí tienen la iniciativa de elaborar una ordenanza y que no está pasando, digamos, o que es una ordenanza que ya se hizo con anterioridad o en la que podemos aportar la información para que la hagan y pueda tener continuidad en el tiempo. Gracias.